Hola a todos, soy Maru Montenegro y esto es Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación. ¡Bienvenidos! Miradas conversa con el director del Centro Regional Universitario de Azuero, el magister Leonardo Collado, quien nos habla de las proyecciones que desarrolla este centro para seguir llevando educación superior a la región de Azuero. ¡Veamos! La filosofía del Centro Regional Universitario de Azuero se enmarca dentro del pensamiento de la profesora Paula Solís de Huerta. Esa filosofía nos ha enseñado querer a la gente, trabajar para la gente, que la gente pueda prosperar y pueda desarrollarse, pueda crecer, sus familias, pero también la parte académica. Eso me permitió, hoy en día, liderizar un Centro Regional Universitario de Azuero con las características de una universidad de primer mundo. Eso nos lo enseñó la profesora Paula Solís de Huerta. Un centro que está en el centro del país, en la península de Azuero, y que tiene proyectos de desarrollo nacional, regional y mundial. El éxito de mi gestión se debe a que le doy el alma, la vida al centro regional. Y que cuando hay que trabajar, yo soy el primer obrero para eso. Por eso, la gente cree en la gestión del profesor Collado, porque no es solo él como persona, sino es un equipo de gente que quiere desarrollar la educación superior en esa área del país que se encuentra en Chitre. Yo siempre pensé que la pandemia es una oportunidad, que nos permitió a nosotros, en estos dos años, hacer alianzas estratégicas con gente del mundo, no solamente con los países de América Latina, sino con Asia, con Europa, con países africanos. Eso nos ha permitido a nosotros crear las bases para un desarrollo integral que le permita a nuestra gente poder superarse y específicamente a nuestros estudiantes a que puedan estudiar fuera de este país. Yo considero que cuando una persona habla otro idioma, el cerebro piensa de forma diferente. Y por eso, siempre hemos motivado a nuestros estudiantes a que sean emprendedores, a que viajen, a que conozcan, porque es la única variable que permite tener una mejor educación, una mejor formación y siempre colocarla al servicio de la humanidad. Las alianzas que ha establecido el centro en nuestra gestión por aproximadamente 15 años nos ha permitido generar nueve congresos científicos, en donde hemos tenido expositores políticos, académicos, embajadores de toda la geografía mundial, entre los más importantes, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, España, México, que nos han dado la oportunidad de que nuestra gente pueda conocer sus perspectivas como país y sus conocimientos como país. Eso es importante. También nos ha permitido crear alianzas para el desarrollo de eventos culturales, como el Orejano, que fue un evento de espacio nacional con proyección mundial, como lo pudiésemos llamar el Orejano de Porra. Un ilustre panameño que merece respeto para cada uno de nosotros y que tenemos que emularlo para que sus conocimientos puedan perdurar en el desarrollo de nuestro país y de nuestra nacionalidad. También celebramos el Bicentenario, un aspecto fundamental para decirle al mundo los 200 años de presencia panameña con España. Eso nos creó una oportunidad para decirle al pueblo azuerense que el centro regional forma parte de la sociedad vibrante de Azuero y que nosotros como Universidad de Panamá tenemos que ser la luz de la región para que nuestra juventud pueda tener los conocimientos necesarios y poder aportarles a la sociedad. Los congresos científicos, la revista científica, la internacionalización, son aspectos fundamentales que nos visibilizan para ser mejores personas, mejor institución, mejores profesionales, tener los mejores profesores de la región, porque allí es donde está el conocimiento, en el Centro Regional Universitario de Azuero. Hemos aprendido que la única forma de poder avanzar como país, como universidad, es que podamos vincular la academia al área científica. Nosotros apostamos con estos procesos de internacionalización, con universidades de la República Popular China, con agencias privadas en la República Popular. Traer estudiantes a estudiar, a que ellos nos den donaciones para poder establecer los laboratorios que el centro regional necesita para traer carreras como medicina, como odontología, como farmacia, carreras que son básicas para hacer una diferencia y que no haya esa diferencia entre la ciudad y la capital. Nosotros no podemos seguir teniendo diferencias entre los sistemas dentro del país. Me refiero a los sistemas académicos de la Universidad de Panamá. Nosotros necesitamos eliminar la brecha que existe entre la ciudad, el campo y las comarcas. Solo cuando el país logre, en este caso la universidad logre, traer esas carreras fundamentales que necesita nuestra gente, nosotros podemos tener un país con mayor igualdad, con mayor oportunidad, con oportunidades iguales que lo que tiene la gente en la ciudad capital. Por eso que nuestra misión es hacer internacionalización, porque también soy un fiel creyente que no todo puede llegar del Estado, de los gobiernos. Somos personas que podemos hacer nuestra propia autogestión y que esa autogestión siempre vaya en beneficio de los más necesitados, de la gente que estudia en la Universidad de Panamá, de la gente que decidió estudiar en la número uno del país. Yo considero que el CRUA, dentro de cinco años, nos vemos como un centro regional que se autogestiona por sí misma y eso solamente lo podemos lograr con la producción, con la extensión, con la docencia, que es lo que nos va a permitir a nosotros buscar beneficios económicos para poder seguir desarrollando un centro regional autosuficiente, que cada vez más tengamos menos dependencia de los órganos de gobierno, tanto internos como externos de este país. Por eso yo aspiro con nuestra gente a que seamos más productivos, a que seamos más innovadores, a que podamos crear las bases de los laboratorios y los procesos productivos para poder llevar y dar asesoría a las empresas privadas, al gobierno y al mundo. De ahí la consecución de una AIP, que es una Asociación de Interés Público, que sea el CRUA el referente de la región y que SENACID y los organismos nacionales observen el trabajo que se desarrolla en un centro regional que mira hacia el mundo. En los predios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá se llevó a cabo el cierre de la maestría Fisiología del Ejercicio. Entre charlas, exposiciones y evaluaciones físicas recibieron su diploma el segundo grupo de graduandos de esta carrera iniciada en 2019. Veamos. En el día de hoy estamos realizando en los predios de la Facultad de Medicina la primera jornada de Fisiología del Ejercicio, un evento en la cual está organizado por los estudiantes de la maestría en Fisiología del Ejercicio, el segundo grupo del programa de maestría y los docentes del Departamento de Fisiología Humana. Con esta jornada lo que queremos es promover el ejercicio y la valoración física en las personas en pro del desarrollo de hábitos saludables. Durante la jornada vamos a tener y vamos a contar con expositores nacionales e internacionales que nos hablarán sobre temas relacionados con el ejercicio y la salud. Una sesión de pósters en donde los estudiantes de la maestría realizaron revisión bibliográfica sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio y van a exponer a través de los mismos. También vamos a tener una sesión de valoración médica, valoración nutricional y valoración física a través de entrenamientos de ejercicios de diferentes intensidades. Mi participación en este cierre de maestría más que todo fue sobre los protocolos y los efectos de la actividad física bajo los criterios éticos. Por lo general nos concentramos a hablar sobre la necesidad de conocer nuestro cuerpo y de hacerle a nuestros pacientes o a nuestras personas bajo la tutoría nuestra que entiendan que el cuerpo no es una máquina que funciona indiscriminadamente y mucho menos que no importa la edad podemos hacer las cosas como nos da la gana. Esto nos ayuda muchísimo a orientar las nuevas carreras y las carreras actuales en lo que es el beneficio de la actividad física desde todos los puntos de vista. El ejercicio físico es un ejercicio programado. Usted se para de su día un tiempo para realizar esa actividad con la ropa adecuada, con la alimentación adecuada, así podremos superar todas estas barreras para las enfermedades cardiovasculares, las de la epidemia, la diabetes, la hipertensión y tendríamos una sociedad más saludable. La prevención es un papel importante y en la actualidad eso es lo fundamental para nosotros, estilo de vida saludable. Nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo visitar nuestras redes sociales GECU Panamá y nuestra página web GECU Panamá.org. Ya volvemos. Los últimos años fueron como una obra llena de drama e intriga, con emociones que nunca habíamos vivido, pero con una luz de esperanza que alumbra un final feliz, porque la vida es como una obra teatral. Vuelve el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá, con lo mejor del teatro y la danza mundial. Vuelve el FAE Presencial, la dosis terapéutica que necesitabas para volver a emocionarte. Compra tus boletos en tustiquetes.com Estamos de vuelta con Miradas y hoy tenemos un invitado muy especial, Roberto Enrique Quín, presidente de la Fundación Pro Artes Escénicas y Audiovisuales de Panamá. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Nos viene a conversar acerca del Festival de Artes Escénicas de Panamá 2022. Cuéntenos un poco acerca de lo que fue la experiencia del FAE virtual, primero que todo. Bien, después de haber suspendido el festival en marzo de 2020 por la llegada de la pandemia, como todos saben, logramos hacerlo en diciembre de ese mismo año, de manera virtual. Fue una experiencia totalmente nueva para todos, aprendimos muchísimo. Y muy satisfactorio también en términos de que el público en ese momento estaba prácticamente volcado a las pantallas y a los dispositivos. Entonces nosotros digamos que llegamos en el momento justo para poder también aportar a darle esa dosis de cultura que el espectador, que el público desde su casa estaba pendiente y esperando en medio de toda la pandemia y todas las tensiones y la incertidumbre que vivíamos en esos tiempos. Por lo tanto, en general fue una experiencia muy gratificante, digamos. Aprendimos a trabajar en ese medio y hubo una muy buena recepción del público. Pero como sabes, las artes escénicas son presenciales. Es decir, la esencia del arte escénico es el público frente al artista en un espacio determinado y anhelábamos entonces poder hacerlo presencial, que es lo que ahora vamos a hacer. Ahora que cambiaron nuevamente el chip a esto presencial, ¿cuáles han sido los desafíos que han enfrentado con cambiar de nuevo a esta modalidad? Bueno, la misma pandemia en sí, porque seguimos viviendo en medio de ella y todo lo que implica. No solo la tensión de estar siguiendo el día a día para ver si al final sí se va a poder hacer el festival o no, de acuerdo a como fuera el avance del virus. Y por otro lado, el tema económico, que bueno, estamos hablando de un proyecto cultural, pero que se hace con dinero también. Y los patrocinios han estado muy difíciles. Normalmente ha sido difícil hacer proyectos como este, en la vida cotidiana previa a la pandemia. Ahora en pandemia es el doble de difícil. Hay una crisis económica en muchos sectores de nuestra sociedad, en el mundo. Y recabar los fondos suficientes para hacerlo de la manera como queremos hacerlo ha sido todo un reto. No hemos logrado recoger todo lo que anhelábamos recoger, pero con los aliados que hemos logrado sumar, pues vamos a hacer un festival digno y de alto nivel de calidad. Cuéntenos un poco, entonces, ¿qué tiene preparado el FAE este año y cuáles son los artistas internacionales invitados y del Nacio? Sí, del 5 al 10 de abril vamos a tener lo que hemos llamado clásicamente una semana con una selección de lo mejor del teatro y la danza contemporánea del mundo. Ese nivel de calidad que hemos tenido siempre desde antes se mantiene en esta edición. y estaríamos entonces ahora ofreciéndole al público un festival que está compuesto por nueve países, trece agrupaciones, hay cuatro especialistas internacionales invitados en el área de formación y estaremos en siete salas y espacios por toda la ciudad. La idea es que el festival se extienda en términos de alcance, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. El festival obviamente tiene una cara principal, que son los espectáculos internacionales y nacionales de teatro y danza contemporánea que ofrecemos y que van en esta ocasión, estarán en dos franjas. A las seis de la tarde tenemos todo lo nacional, son obras seleccionadas dentro de lo mejor que hay del teatro experimental y de búsqueda de la ciudad de nuestro país. A las seis de la tarde en el Teatro Anita Villalas y en el estudio multiuso del GQ. A precios de cinco dólares, más los impuestos, que es un precio absolutamente, digamos, de pandemia, para que nadie se lo pueda perder. Eso es a las seis de la tarde. A las siete y media, digamos, en la tanda estelar, si podemos llamarla así, que es la internacional, y estaríamos presentando teatro y danza contemporánea en el Teatro Nacional y en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Ese es el componente, digamos, principal en términos de espectáculos de sala. El festival no es solo una vitrina para presentar espectáculos, porque tiene otros componentes, digamos, que inciden de otra manera en el público y a otros públicos, como por ejemplo el componente de las actividades formativas. Nosotros, desde la primera actividad, desde el primer festival, hay actividades formativas que están dirigidas directamente a estudiantes escénicos y a teatristas y bailarines profesionales. Son talleres, seminarios, clases maestras, que importantes especialistas internacionales y nacionales van a estar brindando, tanto presencial como virtualmente. En el ámbito de las actividades formativas, seguimos con algunas actividades virtuales, que nos ha permitido entonces tener la presencia de maestros muy importantes, que digamos que probablemente no hubiéramos podido traer hasta acá. Entonces, todas esas actividades son gratuitas, porque la idea es dárselas a los estudiantes y a los artistas jóvenes para que ayuden en su desarrollo y perfeccionamiento de sus talentos y habilidades. Y otro componente, digamos, social, comunitario que tenemos con el que el festival, podemos decir, que se populariza realmente es el FAE al aire libre. Ese componente se desarrolla en la Plaza Catedral el domingo 10, a partir de las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, y está compuesto por un programa de magos, teatro, danza contemporánea, danza de capoeira. Hemos logrado también aglutinar, convocar una feria de artesanía y una feria gastronómica que se llama Los Sabores de mi Barrio, que complementan entonces, digamos, una tarde familiar, de entretenimiento, y con la cual el festival se conecta con la gente en la calle, gente que normalmente no está, no tiene acceso a las salas de teatro, porque esa es la idea del festival. El festival quiere ser un evento de todos y para todos. En esta ocasión el festival lo vamos a dedicar a una muy querida amiga y compañera, Biel Cachú, quien estuvo desde los inicios del festival, primero como bailarina, como artista, y luego entró a formar parte del equipo de trabajo del festival. Ella estuvo en varias ediciones del festival, encargada de la coordinación de eventos formativos de danza. Así que el festival está dedicado a ella, es un detalle que queremos tener con ella, su memoria y sus familiares. Realmente nos hace mucha falta y celebramos entonces su arte y su vida a través del FAE. Por lo tanto, creo que ese es el mejor homenaje y el mejor reconocimiento que puede tener, además del pequeño detalle que nosotros con mucho amor le estamos ofreciendo. ¿Nos podrías mencionar a algunos de las personas que van a editar estos talleres formativos y de qué se van a tratar? Tenemos una especialista colombiana que se llama Consuelo Salas, que va a dar un taller sobre cómo organizar las organizaciones culturales y artísticas. Este es un taller que consideramos muy importante porque la gente se organiza en grupos y en asociaciones, la gente del ámbito cultural me refiero, pero muchas veces no tienen las herramientas ni los instrumentos para poder, digamos, hacer una estructura con una base sólida para poder desarrollarse. Entonces, esta especialista, que tiene un recorrido bastante amplio en el tema, vendrá a dar los datos, los tips, el ABC de cómo consolidar una organización cultural para los proyectos que uno tenga en mente. una especialista colombiana que vive aquí, que se llama Charo Cerquera, va a dar un taller exclusivamente para teatristas, este sí, que es sobre la voz, el trabajo de voz en el actor y cómo se complementa con el movimiento en escena. y una crítica y doctora en teatro cubana muy reconocida, Vivian Martínez, estará dando un seminario sobre las tendencias del teatro latinoamericano actual, que es como una especie de panorama de lo que están haciendo las principales agrupaciones en cada uno de nuestros países, las agrupaciones más destacadas de toda Latinoamérica. En el ámbito de la danza, también tenemos entonces un taller sobre conexiones inesperadas en danza, que da un coreógrafo y bailarín costarricense, no recuerdo el nombre exacto ahora, y cada compañía de danza que viene, vienen dos compañías de danza, una de Francia y una de Estados Unidos, cada compañía de danza da una clase maestra, esta clase sí es para estudiantes avanzados de danza contemporánea y profesionales en la Academia STEPS para intercambiar en términos de los métodos de trabajo que ellos utilizan en sus producciones. Además de un taller que va a dar la coreógrafa de Estados Unidos en la Fundación Enlaces, que es una fundación que trabaja con niños y jóvenes en riesgo y que tienen un segmento de danza dentro de esa fundación con jóvenes de los barrios que están bailando y la coreógrafa dará un taller especialmente para jóvenes. todos los talleres mencionados serán gratuitos previa inscripción. ¿Y nos puede conversar acerca de un poco del apoyo de los aspeciadores, de los patrocinadores? Bueno, como te digo, ha sido difícil todo el proceso de patrocinio, de gestión de patrocinios, pero finalmente hemos logrado, digamos, convocar alianzas importantes, las principales con el Ministerio de Cultura, que, digamos, que confirma su participación porque ha estado con nosotros desde el comienzo del festival, desde tiempos que el Ministerio era INAC, digamos que hemos estado contando con la colaboración de ellos y ahora en esta nueva administración, bueno, han confirmado la participación de la institución, no solo en términos económicos, porque hay un fondo que nos están facilitando para realizar el festival, sino también en fondos de infraestructura y de personal. Tenemos, no puedo negar, un muy buen apoyo de parte del Ministerio en términos de equipo de sonido, luces y el mismo personal que está muy comprometido con apoyar el festival. Además, tenemos un aporte también de la presidencia, logramos este año reintegrar, porque alguna vez había estado, el Ministerio de Desarrollo Social, que se ha sumado con la intención de apoyar los proyectos que nosotros estamos realizando gratuitamente en términos sociales. Por ejemplo, lo de la Plaza Catedral, que es para toda la comunidad, y lo de las actividades formativas, que son para jóvenes y profesionales emergentes, con el objetivo de mantener que esos programas se mantengan gratuitos. El Ministerio, el Mides, está colaborando en esta ocasión. Fuera de eso, tenemos otras instituciones, obviamente el GECU de la Universidad de Panamá, que es casi como la sede del festival. El festival creció en el GECU y se ha mantenido con todo el apoyo de la entidad y de la Universidad de Panamá en general. Y sumamos también una serie de empresas privadas que, si bien no están dando en efectivo, sí están dando mucho en términos de canje, y eso nos ha facilitado entonces poder sumar todo esto y lograr, digamos, el presupuesto necesario para hacer el festival bien en esta ocasión. Bueno, le doy el espacio para que invite a nuestros televidentes, a nuestro público, al festival. Bueno, yo espero que todo el público pueda disfrutar de lo que estamos ofreciendo del 5 al 10 de abril. Todo este esfuerzo que hemos hecho para volver a enrumbarnos después de estar dos años sin lograr hacer el festival presencialmente, todo este esfuerzo no tendría ningún real objetivo si el público no responde. Es decir, nosotros hacemos un esfuerzo para ofrecer el festival al público, sea este el público general o el público estudiantil o el público artístico. Por lo tanto, esperamos la presencia de todos ustedes a disfrutar, a conectarse con nosotros y a recibir una dosis de cultura a través del FAE. Muchísimas gracias, licenciado, por haber asistido a esta entrevista. Gracias a ustedes. Y hasta aquí nuestras miradas de hoy. Una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Soy Maru Montenegro y te invito la próxima semana a que sigas disfrutando con nosotros del arte, la cultura y la educación por las pantallas de CERTV. Hasta pronto.